En esta pregunta he dicho cosas que así fueron, fuimos dominadores de todo el primer tiempo en el trámite, atacamos con eficacia, no muchas veces, pero cuando atacamos siempre generamos peligro, se hicieron dos goles muy bien elaborados y muy bien finalizados y tuvimos ahí el tercero con Hernández que hubiera sido un golazo en un contraataque muy rápido y después cuidamos la pelota, creo que mejoramos en la eficacia, en la creación de oportunidades de gol y mejoramos en la posesión de la pelota, encontrar la tranquilidad para buscar asociarnos y eso. Bien, no permitimos, yo pienso que Bucaramanga, un equipo ordenado que se vio superado y que me parece a mí que trabajaron bastante tratando de hacer un gol pero no desprotegiéndose atrás y de mantener ahí ese 2 a 0, si podían hacer un gol bien y si no el 2 a 0, que lo mantiene con vida indudablemente. Bien, volvió Teófilo, que no había estado y estaba Leo Pico en una muy buena noche, en su reaparición después de tanto tiempo prácticamente sin jugar 90 minutos. Estuvo mejor Sánchez, estuvo mejor Hernández, aunque en el primer tiempo terminó bastante ahogado pero arrancó bien el segundo, es un cambio que estaba previsto, habíamos hablado con él ahí, pensábamos sacar a Teo también. Pero bueno, yo creo que esto radica en que hay que tener paciencia y tiempo. Nosotros ojalá podamos estabilizar nuestro juego, pero yo no he hecho campanas al vuelo ni digo que ya está y ni que nada, vamos a tener que trabajar bastante y estar muy atentos a todo y fundamentalmente lograr que los jugadores, cada uno de ellos, tome su mejor forma futbolística. Ahí sí podemos empezar a pensar en que esto sea una constante. ¡Gracias por ver el video!